Maestrito, ¿estás libre? Sí, ¿a dónde nos vamos? Quiero que me lleves a ver lo más nuevo y atractivo de la ciudad. ¡Oh, grave! Podemos irnos a pasear, pues. Yo vengo después de más de 10 años por una ausencia obligada y quisiera ir a conocer lo que tú veas lo más nuevo. Podríamos ir al teleférico, al parque acuático, las plazas, las avenidas, pasos a desnivel. ¡Oh, pero eso tú ya lo conoces, ¿no de qué? ¡Tú eres el manfre! Tú todo eso ya lo has hecho, ¿no de qué? Bueno, yo hice mi trabajo, lo que tenía que hacer, pero ahora quisiera ir a ver qué de nuevo hay en nuestra ciudad. ¿Nuevo? Esto es lo nuevo, estos huecos son lo nuevo. Líos con la basura, el puente, se ha caído. Si buscamos algo nuevo, vamos a fracasar. Oye, no está bien sentirse fracasado. Yo sé, pero... ¿y si tú lo manejas? ¿Tu auto? No, pues, la ciudad. Te necesitamos, capitán. Bueno, hay la mayor voluntad, pero la gente es la que tiene que elegir. Qué pasear, ni qué pasear. Yo ya sé a dónde te tengo que llevar. ¡Directo a la alcaldía! Vas a ver, nadie nos va a ganar. Al primero que nos quiera bloquear, ¡sas! ¡sas! Vamos a esquivar. ¡Vendele, bombón! Me gusta la chicha y el chicharón. Soy de Cochabamba, sí señor. Oigamos a la alcaldía, escuchemos la bombón. Cochabamba, sí señor. Cochabamba, sí señor.